Como dijo, Santa Fe es importante, pero tiene que ser cada vez más importante. Y es algo que, como dijo, yo soy santafesina, así que para mí Santa Fe no es cualquier provincia, es una provincia que tiene para mí un significado muy especial. Por eso quiero que, como te dije antes, que Santa Fe sea cada vez más grande. Yo tengo la fortuna de conocer la trayectoria de esta casa de hace tiempo, de cuando era intendente en la ciudad de Rafaela. Y cada una de las visitas que se han tenido, en las que Carina nos ha acompañado a visitar distintas instituciones en la provincia, lo hemos hecho con varios motivos. Primero, para conocer la actividad, para rescatar, en muchos casos, ejemplos muy valiosos en cada una de ellas. Y este es un ejemplo de eso. Me parece que no solamente se apoya a veces a las instituciones trayéndole algún recurso, algún equipamiento, sino también dándole visibilidad, reconociendo trayectoria y reconociendo trabajo. En el proyecto de Daniel Scioli me parece que tiene una consistencia muy superior, una presencia territorial muy importante, un nivel de apoyo en las provincias y en las distintas agrupaciones y estructuras políticas que se ha ido solidificando, que a otras expresiones realmente les cuesta mucho. Y creo que esto es lo que le da no solamente previsibilidad, sino proyección al proyecto de Daniel Scioli, presidente de la Nación. Y esto es enfocarnos en nosotros, enfocarnos en cómo nosotros mostramos lo que vamos a hacer a futuro, cuidando las mejores cosas de estos años, teniendo el oído muy atento a las necesidades nuevas, a aquellas cosas que haya que cambiar, que haya que hacer mejor, y incorporar las que faltan para la etapa de desarrollo de la Argentina. Y cada uno en su provincia, cada uno en su ciudad, desde allí, tiene para aportar. Creo que esto es lo que tenemos que recuperar los santafesinos. Tenemos una provincia que tiene todo para ser la número uno de la Argentina, y por eso tiene que ser protagónica, no tiene que encerrarse, no tiene que generar una muralla en no vincularse con un proyecto nacional. No solamente es una cuestión de reclamar a la Nación, sino es una cuestión de cómo aportamos al crecimiento, cómo aportamos a un proyecto de desarrollo donde Santa Fe es parte activa en las propuestas y es parte activa en las soluciones. Y eso es lo que nos va a llevar a trabajar fuerte en las mejoras de infraestructura en la provincia, en la discusión de las políticas agroalimentarias, en las políticas de ciencia y tecnología, en las políticas industriales, en las políticas de exportación. Allí es donde nosotros sentimos que tenemos un rol muy importante junto a Daniel Scioli en los próximos años. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.